A ver a como le va Si lo ves si te ves del parche de los diablos Si señores, cuatro palabras Si no te has pensado, no te has pensado Puedas decir que yo te sofre muy bien Como un ladrón dentro por tu ventana Para robarte la felicidad Voy a decirte la venta así A ver con tu parejo que vas a sufrir Pero no estaré en ese pasado En el amor se dicen tantas cosas Sin afectación Como el dueño Mi amor El parche de los diablos acá en Siloé, Cali, Colombia Y eso era medio No estaré sin duda No estaré sin duda No estaré sin duda Es un trabajo africano que llegó a Siloé, el mulato No estaré sin duda No estaré sin duda